Que las feministas de estos tiempos están locas ya es una evidencia palpable. Así Maribel Mora, portavoz de Adelante Andalucía, ha dicho que sostener una puerta a una mujer por el hecho de serlo es machista. Ya es que llegamos a un punto donde todo lo que haga un hombre blanco, hetero y español a una mujer es machista. Hay que ir por ahí con un manual de conducta para que estas tiparracas no se ofendan. De verdad no entiendo cómo la gente les ha votado.